¡Música! Muchas gracias a los que han participado en las ponencias y en la mesa porque han dado diferentes puntos de vista, cada uno desde el trabajo que desarrolla y eso es lo que enriquece el debate común, eso es lo que nos tiene que permitir avanzar hacia un objetivo en el que todos seamos más ambiciosos y ganemos para la comunidad. Muchas gracias también a los colaboradores, no quiero dejar de citar a Cajamar que está con nosotros además, su presidente, y que están colaborando en todas las jornadas especiales, específicas que se está haciendo de este Agrohorizonte 2020. Y muchas gracias a Juan Manuel González Serna, como presidente de una gran compañía de Siro, que ha colaborado en esta jornada y que tiene un objetivo muy ambicioso del que todos podemos beneficiarnos en esta comunidad. ¿Por qué estamos hablando del campo en Castilla y León y de la agroalimentación? Pues porque es nuestra principal riqueza, porque es nuestro sector con más posibilidades de desarrollo y de crecimiento en los próximos años y porque lo ha demostrado también en estos años de crisis económica. Lo ha demostrado y me voy a permitir dar solo algunos datos, algunos datos que demuestran la recuperación económica en un sector que ha aguantado mejor que otros sectores de la economía. Un sector que durante todos los meses del año 2014 ha estado generando empleo en nuestra comunidad autónoma, hasta el punto de que hemos sido la segunda comunidad autónoma en nuestro país que más empleos ha creado. Aquí se han creado 3.800 empleos en el sector agrario. Y nuestra tasa de desempleo en el sector agrario se sitúa en el 11% y a nivel nacional se sitúa en el 27%. Estamos 15 puntos por debajo de la tasa de desempleo, de la tasa de desempleo, de la tasa de paro que tiene España en el sector agrario. Y en la industria agroalimentaria, por darles el dato que también es bastante significativo, Castilla y León ha sido la comunidad autónoma durante el 2014 que más ha crecido en el índice de producción industrial. Un 6,7%. El presidente de la Junta citaba este dato ayer al presentar al ministro de Economía en Burgos. El mayor crecimiento industrial de nuestro país lo ha experimentado Castilla y León. Fíjense que el crecimiento medio estuvo en el 2014 en el 1,4%. Y dentro de este crecimiento es la industria manufacturera, y ahí es donde se sitúa la industria agroalimentaria, la que más creció de los sectores industriales, con un 5% de crecimiento. La historia del sector agrario y del agroalimentario en Castilla y León es una historia de crecimiento en la última década. Una historia de creación de empleo, una historia de más facturación, de más volumen de negocio, hasta llegar a los 10.100 millones de euros que actualmente factura el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Y nos colocamos entre las tres primeras comunidades autónomas que producen alimentos para nuestro país y para la exportación. Y tenemos una extraordinaria ventaja que hay que aprovechar, y es que la principal salida de materias primas de nuestra comunidad autónoma es hacia esta industria de transformación. Y hemos trabajado todos juntos para que esto sea así. Y desde el Gobierno regional hemos generado líneas de apoyo económico al sector. El sector ha sido muy dinámico y ha seguido invirtiendo en modernización de explotaciones en el sector primario, en modernización de las industrias, en innovación tecnológica. Y eso nos permite decir hoy que tenemos más de 100.000 empleos entre ambos sectores, entre el sector primario y el sector agroalimentario. Y que todos nuestros índices de crecimiento en esta última década son mayores que los que se han experimentado a nivel nacional. Solo me voy a referir al crecimiento del empleo, por último, como último dato. El sector agroalimentario, con 35.000 empleos en este momento, en Castilla y León, ha pasado de tener 29.000, que tenía a principios de la década, hasta los actuales. Y eso ha supuesto un crecimiento del 20%. España también ha aguantado mejor en el sector agroalimentario, pero no ha crecido el empleo a nivel nacional. Y en Castilla y León sí ha crecido. Y eso es el mejor reflejo de lo que ha sucedido. Y la creación de empleo es también la mejor prueba en los últimos meses de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en nuestra economía. Tenemos datos positivos de crecimiento económico. No somos una burbuja, no somos una isla, ni Castilla y León, ni el sector agrario y agroalimentario. Estamos en el contexto nacional de evolución de nuestra economía. Y los datos a los que me he referido animan a que los datos y a que las expectativas de futuro son todavía mejores. Tenemos datos de crecimiento para este año que pueden llegar hasta el 2,7% de crecimiento de nuestra economía. Y estos datos están generando empleo. Y están generando empleo en un contexto de mayor competitividad de todos los sectores. También del sector primario y de la agroalimentación. Y en Castilla y León hemos trabajado, insisto, todos con mucha intensidad. Hasta el punto de que en esta legislatura nos hemos dotado de una ley agraria. Castilla y León es la comunidad que tiene en este momento la ley agraria más novedosa, más completa y más ambiciosa del contexto de las comunidades autónomas. Nos hemos dotado de una estrategia de apoyo a la industria agroalimentaria que se presentó en junio del año pasado para aportar apoyo al sector, dándole financiación y apoyando algo que cada vez es más importante, que son las exportaciones. Las exportaciones es una de las razones de la recuperación de España. Y el sector agroalimentario está jugando un papel determinante. Y también en Castilla y León estas exportaciones están ayudando a las empresas a mantener mejor su equilibrio financiero. Y esos datos de crecimiento los queremos apoyar con nuestras estrategias. También a las cooperativas, porque hemos elaborado un plan de acción y de apoyo al cooperativismo. Y hemos introducido un nuevo concepto, que es el de las entidades prioritarias de interés regional. Y lo que perseguimos es que haya una mayor concentración de la oferta, para tener una mejor capacidad de negociación. Hay muchos sectores en los que esto va a ser definitivo. Ayer en el Ministerio teníamos una conferencia sectorial y hablábamos del vacuno de leche. Resulta vital apoyar a las organizaciones de productores de leche. La concentración de la oferta, el poder negociador de los ganaderos en este sector, resulta clave para afrontar el futuro. Y resulta clave tener contratos. Y resulta clave conocer los precios. Y eso es lo que estamos haciendo en cada una de las jornadas que estamos celebrando de AgroHorizonte 2020. Esta está siendo una experiencia muy enriquecedora. Les aseguro que cada una de las jornadas que hemos celebrado, ya estuvimos con la presentación de lo que significaba el programa general. Y tuvimos la oportunidad de escuchar al que ha sido hasta ahora director del gabinete del comisario de Agricultura, a George Haussler. Que ha trabajado en toda la reforma de la PAC que se empieza a aplicar este año. Tuvimos también la oportunidad de escuchar a Capoulas, que había sido el ponente del reglamento de pagos directos. Que es el reglamento más importante que nos va a acompañar hasta el 2020. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a aquellos que han estado en contacto directo durante muchos años con la política agraria, como el profesor Sunsi o como el que fue secretario de Estado de Agricultura, Josep Ucheu. Y nos dieron una visión de futuro, de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en el mundo. De en qué contexto se va a mover la agricultura. Hemos hablado de remolacha en Ávila y hemos estado hablando hace pocos días también del vino en Valladolid. Y hoy hablamos de los cultivos herbáceos. Cultivos herbáceos de alto valor. ¿Y por qué hemos decidido que los cultivos herbáceos tenían que estar en esta estrategia? Pues porque probablemente son los grandes desconocidos. Porque siendo un cultivo que está instalado en nuestro territorio, que es historia, que es tradición de Castilla y León, es el más olvidado. Quizás por esa generalización del cultivo hemos pensado que tenía que seguir rodando solo y que no podíamos hacer nada. Y yo creo que podemos hacer mucho. Podemos mejorar. Podemos, aprovechando las obligaciones que también marca la reforma de la política agraria comunitaria, y marca obligaciones importantes en cuanto al greening y al complemento medioambiental, aparte de otros beneficios que se han enumerado aquí, como los beneficios agronómicos y ambientales, pero esto va a afectar directamente a la percepción del complemento medioambiental, hay que introducir nuevos cultivos. Y lo mejor es introducir los cultivos que generen un mayor valor económico, aquellos que tengan una mayor rentabilidad. Y eso es lo que significan los cultivos de los que hemos estado hablando esta mañana. Y hay que definir regiones agronómicas en las que haya mayores actitudes para estos cultivos. Hay que elegir aquellas zonas en las que hemos hecho un gran esfuerzo en modernización de regadíos. Y están con nosotros algunos regantes que conocen bien este trabajo, como Ramón Ferreras, que lleva trabajando mucho tiempo en regadío, y que ellos saben bien que cuando hay una apuesta hay un compromiso en el que también los regantes tienen que poner su dinero. Hay que elegir las mejores opciones de cultivo. Hemos hecho un esfuerzo enorme en modernización. En este último programa, la Junta de Castilla y León ha destinado más de 265 millones de euros a modernizar regadíos. Y hemos llegado a casi 70.000 hectáreas de modernización. Y en estas hectáreas hay que colocar los cultivos más competitivos, los más rentables, los más eficientes, porque para eso hemos hecho un esfuerzo económico, para sacarle el mayor partido posible. Y tenemos que suministrar y tenemos que establecer un modelo para facilitar semillas también al mejor precio posible. Y yo tengo algunas opciones encima de la mesa y las vamos a estudiar. Tengo alguna propuesta con superficies que pertenecen a la Junta de Castilla y León y que pueden ser utilizadas para la semilla y que pueden ser un buen modelo para apoyar estos cultivos herbáceos. Y tenemos que trabajar para conseguir algunos de los retos que hoy se han puesto encima de la mesa. Hoy se ha puesto aquí, desde esta tribuna, que Siro necesita trigo fuerza y necesita trigo duro. ¿Y no se nos va a presentar una oportunidad como esta? Yo creo que nunca. Tenemos a la empresa que produce, y lo ha explicado muy bien Juan Manuel, una cuota de mercado para nuestro país, de galletas, de pastas, que no la tiene ningún otro territorio de nuestro país. Tenemos que aprovecharlo. Siro está desarrollando un modelo, que además yo quiero elogiar, el modelo de comprar las materias primas cerca, de tener a los productores en España, en este caso en Castilla y León, y de que todo el valor económico añadido que esto genera se quede en nuestro país, apoyando a nuestro sector. Yo le pido a Juan Manuel que esos contratos los firme en Castilla y León y que si va a necesitar 32.000 hectáreas, como ha dicho, de trigo duro, hasta el 2020, que esos contratos de trigo duro se firmen con los agricultores y con las cooperativas de Castilla y León, porque será rentable también para Siro, y será muy rentable para la comunidad. Y si necesita también trigo fuerza, pues que se firme en Castilla y León. Yo le pido a Juan Manuel que el objetivo de superficie y de producción que necesita Siro no se firme en otra comunidad autónoma. Desde la Junta de Castilla y León pondremos todas las piezas y apoyaremos al máximo el trabajo que ellos realicen. Tenemos en nuestra comunidad una industria galletera increíble, pues hay que aprovecharla. Tenemos que ligar las piezas y que los contratos se firmen en nuestra comunidad y que las cooperativas separen esos montones a los que os habéis referido para que de verdad cuando un agricultor produzca un trigo fuerza que tiene un precio determinado no vaya en el lote de todos los trigos y al final el precio no le compense el producirlo. Y tenemos que apostar por ser más autónomos en la producción de proteína. Nuestra comunidad es eminentemente ganadera. Fijaros que en el 2014 la composición de la producción final agraria la parte ganadera representó un 58% de esta producción. Somos más ganaderos en muchos años que agricultores y de media somos igual de agricultores que ganaderos. Si favorecemos la producción hacia la alimentación animal que necesitamos también tendremos mejor y mayor competitividad. Y desde la consejería tenemos proyectos de investigación, tenemos modelos de investigación en los que hemos ido avanzando y me gustaría referirme al convenio que recientemente firmamos con Fertiberia y que va a permitir investigar sobre todo en la fertilización de los cereales y que es un buen apoyo porque Fertiberia está haciendo un trabajo de investigación y de aplicación de su conocimiento a todo aquello que en este momento a nosotros nos va a permitir también mejorar. Este proceso es un proceso abierto. Yo me siento la verdad que muy orgullosa con mi equipo de haberlo puesto en marcha porque nos estamos centrando y estamos hablando de lo que a cada uno de vosotros os preocupa y porque nuestro objetivo es darle solución. Yo os aseguro que todas las propuestas que surgen en cada una de estas jornadas las vamos a someter a evaluación y tendremos una estrategia definitiva en la que toda la aportación de apoyo público tiene que dar perfecta respuesta o la mejor respuesta que podamos a la demanda privada, a la iniciativa que todos y cada uno de vosotros tenéis. Y para terminar, porque además estamos en una escuela de capacitación agraria y además hay alumnos que yo les he querido invitar a que estuvieran con nosotros y veo que sí que se han sumado a esta clausura, el futuro pasa por aquí. El futuro pasa porque los jóvenes que están estudiando, porque los jóvenes que buscan un futuro que quieren trabajar en su tierra lo puedan hacer en el campo. Y las oportunidades se las tenemos que brindar de la mano de una mayor profesionalización. Yo se lo decía a ellos cuando hemos estado charlando en el receso que ellos tienen que llevar a sus casas, a sus explotaciones, la innovación que ellos desde el conocimiento que están adquiriendo como jóvenes pueden llevar y tienen que ser capaces de hacer que sus explotaciones sean más modernas, más adaptadas al mercado. Tienen que ser capaces de producir lo que el mercado realmente nos demanda, porque ese es el futuro al que tenemos que mirar en todo momento. Muchas gracias.